Recordar que se va a realizar la colecta anual de Cáritas, domiciliaria, casa por casa, donde pasarán personas identificadas con Cáritas aquí de la parroquia, con las urnas, para que puedan hacer también su aporte, su colaboración. Recordar que esta colecta domiciliaria es aquella que queda la mayor parte para la Cáritas parroquial, que tanto por ahí también hace en esta comunidad, el dos tercios del total queda para Cáritas parroquial y el un tercio, bueno, a Cáritas diocesana y nacional. Con el mismo lema con el cual se fue trabajando la colecta de las misas, es decir, mirarnos, ayudarnos y reconfortarnos, digamos. Un poco ese es el lema que se ha elegido este año para Cáritas justamente a nivel nacional, admirarnos, encontrarnos, ayudarnos. ¿Las celebraciones y los horarios del fin de semana son los normales? Sí, sacando, bueno, que el día domingo por la tarde no hay misa aquí en San Carlos Centro, los horarios día sábado 18 horas en San Carlos Norte y 19 y 30 en la parroquia, donde, bueno, la misa de catequesis va a ser el día sábado y después el día domingo, bueno, 8 y media en la parroquia y 10 de la mañana en San José Obrero. Bueno, le pido por favor si quiere hacer alguna reflexión para aquellos que nos están escuchando y viendo desde su casa. Bien, bueno, un poquito con el evangelio del próximo domingo, un evangelio muy breve, el evangelio de Mateo, el capítulo 11, el versículo 25 al 30. Jesús dijo, Este evangelio tan hermoso, en primer lugar, lo podemos dividir en dos partes. En primer lugar, Jesús eleva esa oración de acción de gracias, de alabanza al Padre, que importante es y tiene que ser en nuestra vida cristiana, la oración de acción de gracias y de alabanza. Y después, la invitación que Jesús nos hace ir a su encuentro en nuestra vida cada día. ¿Cuántas veces estamos afligidos, agobiados, cansados y necesitamos del Señor Jesús? Busquémoslo a Él, justamente dejémoslo encontrarlo con Él. Si estamos sufriendo a veces un cansancio interior en nuestra vida espiritual y algunas cosas que nos pesan mucho en el corazón, Jesús se nos está invitando. Vengan a mí, llevar todo ese peso a la presencia de Jesús y deja a Él que alivie nuestro corazón y nuestra vida. Se lo pedimos con la oración. Jesús, danos la gracia de unirnos a ti en el dolor y en el cansancio. Concédenos que podamos encontrar alivio en tu presencia, sintiendo como nuestras angustias se uren a tu pasión, porque aunque estás resucitado, nos concedes unirnos a tu entrega suprema en la cruz. La bendición para todos ustedes que nos acompañan en sus actividades y hogares.